Se pronunció, Erika Villalobos y Aldo Miyashiro sorprendieron a todos al ser grabados nuevamente juntos luego del ampay que protagonizó el presentador de televisión con Fiorella Retis. Tras este escándalo, Amor y Fuego mostró imágenes donde reaparecen nuevamente los todavía esposos entrando a un departamento en Miraflores. ¿Hay alguna posibilidad de poder perdonar o darle una oportunidad a Aldo? Preguntó el reportero a la actriz sorprendiendo con su respuesta. ¿Sólo el tiempo lo podrá decir? ¿Hay alguna posibilidad quizás de poder perdonar? Como solo el tiempo lo podrá decir. Tras ser captados juntos en un departamento, Erika Villalobos dio explicaciones al programa Amor y Fuego del por qué coincidió con Aldo Miyashiro en ese lugar. Que la verdad esto es muy importante para mí. Este momento va a ser muy importante por eso. Porque he sentido demasiado amor. Eso por una parte. Erika, buenas noches de Amor y Fuego. Te habíamos visto entrando a un departamento en Miraflores junto con Aldo. Queríamos saber si ya has podido perdonarlo, le dice el periodista. Por su parte, ella tuvo una peculiar reacción. Siempre nos vamos a seguir viendo. No va a ser posible que no mantengamos comunicación. Él es el papá de mis hijos y siempre vamos a tener cosas que conversar. Es evidente que nosotros tenemos que seguir en comunicación. Seguirás siendo el padre de mis hijos eternamente. Así que siempre nos vamos a seguir viendo. No va a ser posible que no mantengamos comunicación. Explicó Erika Villalobos. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete!